La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Bueno, yo creo que al final todos los inicios, ¿no? Y si se van jugadores vienen otros nuevos Pues yo creo que hay que tener esa calma, ¿no? Y darle una confianza al equipo Y a ver cómo sucede la pretemporada Y cómo van saliendo la pretemporada ¿La marcha de Sergio o Lucas es más importante Por lo difícil que son de sustituir? Bueno, Nadiva es una evidencia, ¿no? Que son grandes jugadores Y eso no lo niega nadie Pero es lo que he dicho, ¿no? Que yo creo que al final todos los años Se van unos jugadores, vienen otros Y con los que venga pues estamos a muerte Y a intentar sacar todo esto adelante Y que no se note ninguna marcha ¿Qué objetivo se pone el equipo? Bueno, esperemos hacer una buena pretemporada Ahora mismo El primer objetivo es hacer una buena pretemporada Ir partido a partido Que es un discurso que está muy bien Yo creo que me uno a ese discurso Partido a partido Y bueno, y soñar Siempre es bonito soñar Estamos creídos Muy bien Perfecto Gracias Gracias Venga